La ministra de Educación y Cultura, Marta Lafuente, expresó que sí en las conversaciones, ya que aún no hay acuerdo sobre la suspensión de descuentos de salarios a docentes, quienes amenazan con un nuevo paro. Seguimos conversando, es decir, tenemos varias mesas de trabajo, abrimos otra mesa de trabajo sobre unos temas pendientes con el Ministerio de Hacienda, el miércoles tenemos una reunión. ¿El plan de descuento prosigue, ministra? Toda nuestra actuación se va a ceñir al marco de la ley. La autoridad visitó al jefe de Estado en la víspera a ocasión en que presentó un proyecto para que estudiantes de Escolar Básica y de la Educación Media tengan acceso a la sede de la Presidencia para observar de cerca el funcionamiento del gobierno. Con imágenes de Hugo Isaza, informó para ABC Color Antonella Briñardelo.